Muy buenas a todos, Terrarian, sí, bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo ¿No están viendo? O sí, pero estoy moviendo la cámara un poco Más centrada a la pantalla, creo, es que no veo bien Vamos a ver cómo se ve Normal, no ha cambiado nada Bienvenidos al computer número 3 de Terraria Spirit Mod 100% con la clase de lanzador He hecho unas cosas menos espectaculares de las que parecen Como por ejemplo, maté un micro boss Y hice la invasión Goblin La invasión Goblin fue más violenta de lo que parece Porque con esto realmente no quitas mucho Atraviesa, gracias Pero no quitas mucho, así que mal Me puse a buscar los materiales para crearlos el Death Root Tengo esto, el Old Keystone que no nos dan Esto lo conseguimos en el Bioma del Spirit No tiene mucha ciencia, durante las noches vas y buscas Y Primordial Magic Nos hacen falta dos cosas que las vamos a conseguir en este vídeo Vamos a conseguirnos el Ojo Demoníaco que nos suelta El Ojo de Cazulu Y el coso este, Scrap Idol Con el Scrap Idol podemos hacernos el Death Esto, ok Con un Guilden Idol, así que bien Y nada, el micro boss nos suelta esto Que envenena, los ataques lanzables se envenenan Y esto que es un arma lanzable que tampoco es la gran cosa, ok Mejorado a Goodly, pues bueno Tengo granadas porque llegó el bombero Que Dios te llama bombero, pero yo le digo así Y con las granadas y calabazas puedo hacer esto Punging, granadas, que no hacen nada diferente 72, 79 Y nada más, esto es lo que tenemos No hay poco, bueno, me he mejorado esas cosas Tengo el traje de Ninja y tengo la armadura de Creeper No sé por qué ¡Veamos! Estas cosas son muy peligrosas, eh Las granadas, sobre todo estas ¡La madre de Dios! El daño que la hacemos Porque no sé por qué le pegué a un enemigo O sea, pero no le pegué, o sea, obvio O sea, si le pegué Pero la explosión también me alcanzó Y me quitó 250 O sea, me hizo insta Y no la podemos lanzar tan fuerte a estas granadas O yo qué sé, pero yo lo siento raro Cuidado, 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 cuidado Estoy muy cerca Las granadas son una vida, eh Ok Veamos, ¡Uah! Uf, no sé qué me pegó Pero me pegó algo así también Porque ahí desierto, tierra Ten mucho cuidado ¡Uah! ¿Por qué te quitan mucho estas granadas? Me voy a morir, eh Voy a morir, voy a morir No me puede matar por los impactos Ok Pero hay que tener mucho cuidado con estas granadas, eh Y también corro súper despacio Me lo parece Ingresamente a las estadísticas, venga O sea, ¿es mi imaginación? ¿O voy como súper despacito? Ok, fase final, al parecer No sé qué hacen estas granadas Pero la madre de Dios Hace un montón de daño, eh Madre de Dios No lancé ninguna granada, eh Explotó cuando me tocó Yo gané No me lo sueltan a tres solajos, sí Ah Underground jungles Sin Glow Ok O sea que hay algo que brilla en las... En las... ¡Ah! Y los nuevos enemigos se exponían en las cuevas Ok, hay que matar otra vez esto Dos veces Estas granadas son muy peligrosas, eh Como digo ¿Hacen ese daño cuando impactan? Pegan como dos veces, ¿no? Sí No me he dado cuenta El hecho es que cuando me pegan a mí Me destruyen, eh Yo no sé si me tienen más coraje a mí o algo Se nota que son diferentes, eh O sea, quitan 50 y cacho, así que Ok, no puedes ir corriendo que no lo alcanza Ok Ah, como me odio También son más lentas La madre de Dios, mira como tiras estas O sea, las granadas son La mejor arma Brejar mode de lanzarle, claro Porque estas... ¡Guau! ¡Uf, uf! ¡A madre de Dios! ¡Otra vez! ¡No! ¡Aaah! ¡Déjame curarme, perro! Es que me mato, eh Me mato yo solo Soy inmortal Bla, 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 bla Ok, si tiras bien, puedes pegar ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, mira! Se murió con la granada que está en el suelo ¡Oh, oh, oh! ¡Toma, demora y retina! ¡Gracias! He ganado Esta pelea ha sido de las más críticas Más épicas que he tenido en bastante tiempo Ok, tenemos lo mismo Pero vamos a ver qué podemos hacer con esto Esto lo veamos Esto lo soltáis aquí Tenemos el Animated Stone Que no, 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 no Ah, las mejoras de la caja Ok, ok Bueno, me lo voy a hacer de una vez Porque tampoco tengo tanto espacio Tardé un muy buen rato en conseguir diamantes, amigos De hecho, les voy a mostrar Todo lo que he buscado Tengo dos main fliklifos más Que bueno Me voy a quedar con ellos para que vengan Ah, no, no lo podría hacer de PC Les voy a mostrar todo lo que he investigado Solamente para encontrar 10 diamantes Ok No parece mucho Pero es Prehard mode Esto es demasiado Ok Y los conseguí Si mal no recuerdo Aquí Oigan acá No, estaba una pared de gemas Ok Ahí fue donde los conseguí No vale la pena que lo muestre Porque no hay ninguna diferencia El hecho es que Conseguí para hacerme las cosas Tengo un montón de gemas Hay un montón de gemas generadas No sé por qué Pero me alegro bastante Ok Tenemos 101 esmeraldas 101 esmeraldas solamente picadas Así que tú saca la cuenta De cómo están generadas las gemas En este mundo Ok Inmediatamente después Vamos a aprovechar la noche Para Hacer unas cositas Y directamente en la mañana Irnos tras el Escarabeus Ok Que es un bosque sin boca Durante el día Si mal no me acuerdo Veamos Vamos a irnos a todos Vamos a irnos a Aquí vamos a poner ¿Cómo se llama esta cosa? El Cream time Ok Me puedo hacer un altar of creation ¿Cómo se hace? Basura Tengo un montón también de minerales O sea Está dominando bastante Papus Veamos Con el cream time Otra vez voy a checar A ver si no me pasó nada Nada lanzable Por supuesto Magic damage Qué raro que no haya ganado Sinceramente Pero bueno Yo qué sé Vamos a irnos a la creación Y vamos a poner aquí Del magic storage Ok Tengo nueve cajas Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Me alcanza para cuatro No pasa nada Vamos aquí Que son las que están más Llenas Y tenemos 500 espacios Muy bien También me hice una pequeña cajita En el desierto Esta caja es bastante simple Es una mejora O una Adaptación De la granja De ¿Cómo se llaman esas cosas? Granja de 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 Bueno no Granja Sino una zona De contención Para los unicornios Vamos a manejar Mode ¿Quieres ir a buscar Unicornios? ¿Por qué hay tanto Spawn? La madre de Diosito santo Hay un montón De spawn Y no aumento El spawn O sea Tengo uno De spawn Y me parece Un montón De enemigos No sé por qué Creo que descubrí Algo En el tema De spawn Del desierto Pero ya lo Explicaré Después Ok El hecho Es que esta caja De contención En si En resumen Lo que hace Es que los enemigos Vienen por debajo Y No sé si me pueden ver Las manos Madre de Dios Es que no Yo qué sé Ok Vienen por debajo Y saltan Y se quedan a todos lados Por las plataformas Y tú de abajo Los matas Bastante bien Tuve que Salirme del video Para que puedan Escuchar eso El hecho Uno de platino Yeah El hecho Es que no tiene Ninguna ciencia Ok Te quedas ahí Tirando granadas Y con una Con un banner Pues GG Que los matas Y ya está En el otro lado Ah Les he decidido Decir una cosa Que espero que no les moleste El hecho De que me puse La La super esponja Absorbente La 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 Si la La Si no me hace La esponja Super absorbente Para quitar el agua De aquí Porque no había Tanto spawn Y aquí abajo Es este terreno De este mod Ok De este mod De este bioma Y lo ocupaba Una cosa interesante Y es que no He hecho Es Ah Ok ¿Ven eso? Lo vi gracias a esto mismo ¿Ven la cantidad De partículas Que suelta El disparo De este enemigo? Es raro Pero casi Todos los biomas Que están conectados A esto O sea En todas las generaciones Que he hecho Este bioma Está conectado Siempre a uno de estos Oh Spawn Ganada Toma ¿No sirve para algo? Nos vamos a hacer un Arcalis Ahí ya ¿Para qué? ¿Y para qué quiero un Arcalis? Wow Gracias Fargos O el mod Que sea ¿Para qué quieres un Arcalis En el Jarmodes Ah No amigo Como sea Vamos a sacar De Aquí Vamos a guardar Todo esto Menos esto Dame de aquí Las Punkin Amigo Ah bueno No 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 me puedo centrar Ocupo esto Y gemas Creo que se hacen Un demon altar Ok Dame Las Calabazas Para hacernos más de esas Con una calabaza Es 5 Una calabaza Y 5 Granadas Es granada De estas Así que 170 Son peligrosas Y me puedo matar Ya sé Soy consciente Muy consciente De ello ¿Queda igual? Al mismo tiempo También da igual Vamos a entrar A la De esta aquí Al demon altar Ah Crearnos esta cosa Quiero recordar Que ocupas Obligatoriamente Un demon altar Dios Un enemigo Veamos Si demon altar Que bien Y bueno Tengo un montón De estos Estaba farmeando Bien contento yo Sabes Dije voy a conseguir Un montón Y me hago un montón De idols Por si acaso No me suelta El coso que ocupo Ya Ok Pero Me acordé Que cuando Matas una vez El mutuo De los invocadores Me cae Ok Veamos Hacemos unos Cinco De hecho no vale tan caro Hacemos otros cinco Así no tengo que gastar En comprar más De día Correcto No tengo potis Y este boss tampoco Es que sea realmente La gran cosa Incrementa la defensa Mana Headling Bueno va esta Esta cosa Este incrementa La Esto Y esta Mira me lo que me ocurre Esas pociones Y nada Ya después de Ya empezando Bueno cuando esté En el punto exacto Entre Prehard mode Y hard mode O sea ya cuando esté listo Para entrar hard mode Me voy a construir la casa Ok Voy a quitar este traje Que si es bonito Pero prefiero el de ninja Porque no se ve Se ve bastante Pero como corres Como un ninja Y el de Sasuke Todo el rato Te pega en locura Bueno Escarabeus Es el primer boss Del juego Y el primer boss Del mod spirit Así que Bastante good No va a ser un problema Espero Como este Dulce Bien rico Venga A pura granata De matar amigo El problema con Escarabeus Es que vuela El hijo del mal Ok Pero con el daño Que le hago Y Todo lo que tú quieras Ok Vemos O sea Está Está ganada Esta balea El problema es eso Salto un montón Y mis granadas Van por abajo Así que Pero Babu Por favor Puedo tirar con esto Pero es que se le lleva Todo el rato En el aire O sea Se para arriba de mi Literalmente Pero por favor A veces me pega A veces No No sé Este bloque Lo hace saltar Que no saltes Hijo del mal Quédate en el suelo Y muere Como el perro que eres O lo que sea Que seas Eres un escarabajo De gemas Que bonito Estaría bien Que brillara Sabes Yo que sé En temas de pixel art Yo hacer pixel art No sé Ok No tengo la capacidad De hacerlo No sé que pasó Pero bueno Pero en temas De diseño Si se me ocurren Muchas ideas Sabes Estaría bien Que el Escarabajo Porque hay tantos enemigos Hay cuatro Muy tres ahí Por qué Otro buitre Sería bien que fueras Como Itachi Y tirabas tus chuliquen Y luego Otro Y Y tiras ahí La Los Las tonterías Que nunca más Volver nos a Ok Entonces No me saltó el coso ¿Verdad? No Ah pero el chitín Oh my god Creo que el chitín Creo recordar Que el chitín Era Para hacernos Una Una armadura ¿Por qué hay tantos enemigos? La madre de Dios Casi me mato ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos enemigos? Ah mira Este enemigo es cierto Es nuevo Vamos a ir a curarnos No sé qué pasa Con este mundo Pero bueno Lo que sí voy a hacer Por mi bien Es voy a bajar el spawn Ok Yo quiero creer Que he descubierto Eso ya lo sabía Ok Por ejemplo Cuando en mis mundos Se darán cuenta Que siempre aplano el desierto Y dejo un poco de pared Por fuera Así cuando estoy en el hard mode Me vengo aquí a A farmear Y los enemigos de las cuevas Aparecen aquí Porque hay pared Ok Eso ya sabía Pero tampoco Que fuera tan exagerado El spawn ¿Saben? Veamos Con el chitín Podemos crear Crearnos Magic and Summon Damage Pues no Chitín Spear Toma papa Consumible Pero es que Las granadas Son mejor Que cualquier cosa Que me pueda crear Así que Ah si Ahora empiezan a salir Un montón De materiales Te mueras Te mueras Te mueras Por ejemplo Este La coraza Está dura Más lanzas 23 Las haremos Y las probaremos Pero bueno Yo que sé Están aquí Escrabius Escrabius Muere perro Estas Se darán cuenta Que las Tienes que saltar La mitad de rápido O sea Tu personaje Mueve la mano Como que tira dos Pero se van deshacerando Una No sé qué pasa Pero como que Le estás daño extra ¿No? Se dan cuenta Como que pega Y se queda ahí Un rato Y pum Otra vez Pero por favor Ya basta Ya se volvió Tu líder Muérete Incrementa Número de minions Ok Yo esto que era Al final O sea Me estoy dando cuenta Pero que estoy Haciendo nada más Que no ver Straight chance Ok Pues nada Al final Venga Ocupo el idol No ocupo más Está arriba de mí ¿Verdad? Joder Me cago en todo Con las putas granadas Y la cantidad de gente Que hay aquí Me recargo Me recargo En todo Me recargo En la pared ¿Por qué sueltas Tantas horas Que me persiguen? ¿Qué necesidad hay? Vamos a tener una pelea Melee Tú y yo Bien contentos Cuento Cobarde Es que Por dónde mierda Lo esquivo ¿Sabes? Viene Algo por abajo Algo por arriba Me voy a matar No No tuve Una derrota Justo Viene Viene persiguiendo Yo voy Para allá No importa Lo invocas En el desierto Y te pones Por donde quieras Puedes bajar Amigo Gracias Es muy Molesto Ok En temas De voces Si tuviera Que decidir Cambiar algo De escarabeos Es que no saltara Pero que saltara Y hiciera Fum ¿Sabes? O sea que si salte Pero que se vaya De frente Hacia ti No que salte Y se quede volando En el aire Que no tiene ningún sentido Ni lógico Ni necesario Ok Dueños Del Spirit Mod ¿Me escuchan? Hola Knock knock Terra Juana Habla No te vas a matar A tu solo Terra Espérate que caiga Ah si ¿Ves? Que bonito Me voy a matar Uff ¿Por qué tantos enemigos? Porque No entiendo Se los juro Por mi vida Que cuando no entiendo Las cosas Es cuando me dan Mucho coraje También que hay enemigos Pero ¿Por qué tantos? Luego no tengo Spawn ¿Sabes? Está desactivado Básicamente Hay un cuarto De la De la Spawn normal Una cuarta Aparte O sea Aparecen cuatro veces Más Así que Tú saca la cuenta Estos no Solo 5K Este Entiendo Ok Veamos amigo Eran ascarosos Ok Según yo Pero 5 veces Pero 5 veces Lo vamos a matar Después de esta Voy a tener que matarlo Por ahí Cámara Hasta que me la suelten Hola Mira que bonito Cuando corras así Por el suelo Que bien Hola ¿Por qué saltas? No entiendo Me parece Súper estúpido En serio Súper innecesario Sobre todo ¿Qué necesidad Que salte? O sea La batalla se hace Más lenta Y aburrida O sea Tiene línea recta ¿Por qué no corre? Me cago en la Puta vida De las granadas Estas ¿Se dan cuenta? Como que están bugueadas Incluso Porque las lanzo Como que puedo saltar Solamente una O sea Como que va a la mitad De lento Pero aún así La lanza Porque no le lancé Nada y se murió Y lo lancé otra Así que Yo que sé Como sea Voy a planar el desierto Voy a seguir planando con este Voy a empezar lo que quiero Y volvemos Ok Fueron cuatro intentos más Más dos trofeos Bastante bien Bastante bien Bastante bien Y sigue siendo de día Bastante guto Hacer un vacuum Antes de que salga de noche Y las estrellas Se amontonen Y se salga de noche Justo Pues nada Tenemos el trofeo Del escarabius Escarabius Y tenemos Esto Hidden Idol Perfectísimo Pues nada Vamos a crear nuestra arma Amigos Guardamos todo Y se lo recuerdo El Spirit Mod Tiene Un arma específica La cual se hace con El Oak Stone El Demonic Retina El Gilden Idol Y este El Angel Rot Pot Que se lo conseguimos En el Bioma del Spirit Como lo mencioné Solamente Estando por ahí Y 50 Primordial Magi Que lo sueltan Todos los enemigos Ok Así que bastante bien Esta Ay Basura Este Estos 5 objetos Esta cantidad Y estos 4 objetos Ok El El Oak Stone Te la dan Cuando empiezas a jugar Ok En la partida Te permiten crear Todos Un arma rango Un arma mágica Un arma de invocador Un arma melee Y un arma lanzador Ok Puedes crearte la que tú quieras Como tú quieras jugar Desde el principio Ok Con lanzador Esto debería estar En terraria normal La verdad Me gustaría muchísimo Que estuviera en terraria normal Ok Que pudieras empezar Una partida creándote un arma Sobre todo invocador Porque la madre de dios Como es horrible Jugar invocador En experto Con sin mods Ok Ok Disculpen Renudando lo que estaba diciendo El mod como les menciono Tiene estos objetos Los consigues De una u otra forma Y sirven para crearte Armas de tu clase Me gustaría que estuviera en terraria normal Ya dije todo lo que había dicho Por si acaso Cortaste antes Y nada Estas armas son Artefactos Artifact Weapon Ok En mi caso Vamos a crearnos Obviamente El Death Root 27 es Thrower Damage Thrower Lanzador Pau Ok Y nada Te crea la que tú quieras O te consigues las demás cosas Que por cierto Si no te sueltan La Old Keystone No La Old Keystone no La Old Keystone Te la dan cuando generas el mundo Si por alguna razón Tu personaje No tiene la Old Keystone Vas a la playa Y pescas trocitos Ok Te pones a pescar Y pescas trocitos Y con 3 haces la Old Keystone Ok Y nada Te puedes hacer todas las armas si quieres O puedes hacerte la que tú quieras Y todas se van mejorando con los mismos objetos Así que básicamente es bastante pro La siguiente se mejoraría hasta antes de dejar mode Con el coso este Y bla 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 El hecho El Death Root es nuestra arma Que se va a quedar con nosotros Hasta el final de los tiempos Eh amigos O sea hasta que acabemos la serie Esta va a ser nuestra arma Punto Y se acabó Bloqueé la barra de coso este Lo que hay que hacer ahora es Mejorarla y ver que hace Death Root Marcada como favoritos No lo puedes tirar Y no puedes hacer nada con él 27 de daño lanzable 22% de ataque crítico Eh Velocidad rápida Knockback muy débil Y es un material Y te dice algo como que Ancient Venom Curses along the blade Ok Como veneno antiguo O lo que sea En esta espada A golpear los enemigos Infliges Pestilence Ok Pestilence es un glifo Que hacía que cuando le pegaste a los enemigos Desapareciera una nube de veneno Ok Witch Spears Enemy Enemy Y Multiples clouds Plague masiva Ok Esta es la plaga masiva Ok Supuestamente cuando le pegaste a los enemigos También debería aparecer Ok Y nada Las mejoras de esta cosa Pues depende del arma Así hay que hablar con todos Vean Me dan lollipops Jeje Queda bien Ok Bastante good Tenemos aquí Nos soltan solamente uno cada vez Durante las noches Ok Como estamos en Halloween Van a Incrementar la vida La regeneración de vida Bastante bien Incrementar la velocidad Perfectísimo Y esto incrementa todas las estadísticas O sea Esto y calabazas Bastante de calabazas Es Puto amo Básicamente Ok Veamos Reforjamos esto Y danos una mejora Bastante Pero amigo Un real Me encanta No se que era un real Pero bueno 31 Bastante bien Y nada Como les menciono Esta va a ser nuestra arma De aquí hasta que matemos a Mundor Mejorando claramente Poco a poco Pero bueno No se cuando tiempo llevo grabado Supongo yo que Bastante Porque matamos El coso este Y no hemos cortado Pero como sea Vamos a terminar ya aquí Debería ponerme un cronometro La próxima vez Hemos vencido a dos bosses Al ojo de Cazuru Y al escarabeus Y tenemos nuestra arma Para el siguiente episodio Vamos a pelear contra El cerro de Cazuru Y el Vangrite Bane Antes de eso Vamos a ver las armas Que podemos crear Por ejemplo Que no tienen que ser La gran cosa Por ejemplo Este Con las calabazones Y este con el chitín Y ya está No había acceso a tener nada Chitín Spear 18 de daño lanzable Consumible Y pues no parece que haga nada más Veamos Son automáticas Pero son muy lentas Una con el derecho Y el otro Bastante rápido este Clacter Spear 22 Consumible Ocasionalmente Atravesas a los enemigos Ok Muy bonito Perfecto Pues nada Terminamos ya aquí Con nuestro Death Route Comenzamos la partida Correctamente Muchas gracias por ver Recuerda dejar un like O un dislike Un comentario bien prof Y poco más Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil